Así es mi querido gordito, y es que mire, definitivamente nosotros tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. ¿Qué pasa si mi novia, si mi novio, si mi mamá, si mi hija, si mi hijo cumple años y tal vez no puedo estar, no es cierto? Pues para eso nosotros le hemos traído a María José, ella es la representante de GIFS Center, que nos da estas opciones realmente maravillosas para hacer de este día pues tan especial, un día mágico. Bienvenida María José, y cuéntanos que esta es la nueva tendencia, ¿no? Los globos, la decoración en globos. Claro que sí Marina, muchas gracias. Nosotros como GIFS Center, la idea es fusionar, ¿no? Nosotros fusionamos conceptos, fusionamos globos, fusionamos lo que son frutillas, fusionamos flores. La idea es que tengamos un detalle para cada ocasión, que el cliente busque un detalle en nuestras redes y encuentre todo, o sea, que tengamos todo. Claro, ustedes están saliendo pues de lo cotidiano, ¿no es cierto? Esto es muy bonito porque puede ser una persona que por ejemplo te diga, a mí me encantan las golosinas, me encantan los chocolates y te dan este detalle de chocolates, pero adicional a eso es esta nueva decoración de globos. Exacto, la idea de trabajar con globos es darle color a tu vida, es llevarle... Y definitivamente lo van a dar. Sí, como tú puedes ver es jugar con nuevos colores, es jugar con azul, es jugar con rosado, es jugar con colores vivos, porque la idea es que cuando tú veas un arreglo nuestro, tú digas, wow, qué hermoso detalle. Y esa sensación se quede contigo, entonces nosotros queremos ser parte y por eso fusionamos todo esto y los globos ahorita están en tendencia. Claro. Entonces la idea de trabajar con globos es justamente crear algo diferente, es fusionar los colores, es jugar con colores, es jugar con temáticas, con números, porque la idea es que la gente cuando vea un buque de estos grandes, como el que está a tu lado, es que la gente se enamore. Sí, o sea, se enamore con el regalo que recibe, se llene de color, se llene de vida, porque esa es nuestra intención. Es que tremendo detalle María José, si cumples años y te llega un arreglo de este tamaño. Oye, y lo que hablábamos en interno es lo que más me gusta a mí, que ustedes cuidan el medio ambiente. ¿Por qué? Porque estos globos son biodegradables. Es que háblanos un poquito sobre eso. Nosotros somos una empresa responsable, sobre todo con el ambiente, al usar cosas que se desechan, por decirlo así. Entonces nosotros tenemos la obligación con el planeta, entonces nuestra responsabilidad es usar materiales que sean biodegradables. Y todos nuestros globos son biodegradables. Entonces se van a, ¿cómo se llaman? A descomponer. A descomponer, gracias. A descomponer mucho más rápido en el ambiente, en la tierra. Entonces, y sobre todo nosotros los reciclamos. Entonces también tenemos la opción de que ya se le dañó, ya se bajó completamente el globo. Entonces nosotros reciclamos estos globos y los usamos en otro tipo de decoración, porque podemos hacer otro tipo de flores, otro tipo de cosas con los globos reciclados. Entonces lo que vamos haciendo es como una economía circular, porque no estamos contaminando tanto el planeta. Entonces esa es nuestra intención. Claro que sí. Mira María José, algo que también me llama un montón la atención es que es importante destacar, por ejemplo, que puede ser para cualquier tipo de evento, ¿no es cierto? Claro que sí. Puede ser para un cumpleaños, puede ser para un aniversario, o sea, no importa lo que sea. O un detalle que quieras tener con alguien. Y adicional a eso es importantísimo, importantísimo. Como lo dijimos al inicio de la entrevista, estamos adaptados a esta nueva realidad. A veces no podemos estar, no debemos estar, no nos olvidemos del distanciamiento social. Y podemos a través de una llamada, pues, decir lo que queremos, tal vez quiero un detalle con unicornio, tal vez quiero un detalle con esto, cumple diez años, veinte, treinta, cuarenta. Y ustedes van a enviar a la casa, ¿no es cierto? Claro. Sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. No importa el tamaño. No importa el tamaño. Perfecto. La idea es acercarnos, ¿no? La idea es transmitir tu sentimiento, llevarte, porque ahorita con esto, con esto del COVID, la gente no se está acercando. Pero nosotros sí podemos acercarnos con estas maravillas y llevar un poquito de emoción, un poquito de felicidad a tu casa. Entonces, esta es la idea. Y no importa el tamaño, tenemos globos mucho más grandes, estos son un poco más pequeños, tenemos los maxi buqués, son mucho más grandes. Pero no importa, nosotros llevamos cualquier tipo de globos, de arreglos de globos a tu domicilio. Y también las decoraciones, porque también hacemos el tema de decoraciones con globos, ¿no? Y son espectaculares también. Yo creo que en esta época que la gente necesita como esta chispa de energía, de alegría, hay muchas personas que tal vez están un poco tristes, pues alegren la vida gracias a GIF Center. María José, cuéntanos, ¿tienen alguna red social donde podemos ver sus decoraciones, sus diseños y decir, ese quiero para mañana? Claro que sí. Sí, mira, nosotros estamos en Instagram como GIF.center.c y en Facebook como GIF Center Ecuador y tenemos nuestra página web que es www.gipcenter.c.com. Antes de despedirnos, María José, ¿con cuánto tiempo de anticipación tenemos que pedirte un arreglo? Dependiendo, si son los buqués, por lo general es un día de anticipación, dependiendo la dificultad del buqués. Si son los arreglos un poco más pequeños, pueden ser en el mismo día, dependiendo cómo estemos de cobertura de la mañana, porque puede ser en la tarde o en la mañana. Ah, perfecto, entonces es realmente rápido. Sí, son súper rápido la atención. Muchísimas gracias, María José, ya saben, los contactos están en pantalla, estamos también, están a través de redes sociales y no me voy a olvidar, mira mi querido jefecito lo que te han traído para ti, por tu cumple, así que, así que pues bueno, yo, yo voy a hacer, voy a probarme por acá una, una fresita para ver qué tal están y te la subo. Muchísimas gracias, mi querida María José. Sí, María, gracias.